Uno de los mitos más extendidos es el de la media naranja, que existe una persona en el mundo que es la indicada para mí, y yo soy el indicado para ella. Es muy bonito. La mala noticia es que no existe tal persona. La buena noticia es que en conjunto y en pareja podemos convertirnos en esas personas. Y por eso es importante la etapa de conocer, conocer, salir, tener opciones, conocer diferentes personas. ¿Para qué? Para poder ver si hay una persona que sea compatible con nosotros en cuanto a valores, estilo de vida, y una persona que conecte emocionalmente con nosotros y que quiera participar en este proyecto de crear pareja. Crear una pareja ideal se construye.